Tati? Aló? No, sí, sigo aquí. No, sí, te llamaba porque quería ver si querías ir al concurso de salsa, que es de entresemanas, si es que quieres acompañarme. Sí. Sí, si es que no te aburre ir a verme ensayar, podemos topar después de clases. Sí. ¿Listo? 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Muy bien. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Y así, levanta los brazos, corrige la postura. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bien, amor. ¡Eres la mi fe! ¡Eres la mi fe! ¡Eres la mi fe! Vamos a tomarnos un descanso, toman agua y regresamos a la parte de parejas. ¿Por qué me ignoras? No he dicho nada que no sea cierto. No quiero que nadie hable de mí, ni en alcohol, ni en Facebook. Con tus poderes podrías cambiar el mundo. No tengo poderes. Ash, ¿no te das cuenta? Eres especial, eres como los de X-Men. ¿Tú qué sabes de los de X-Men? Podrías detener el mal, salvar vidas, detener villanos. Por fin, Miranda, quiero ver cómo está su colaboración. ¡Voy a escalar el baile! ¡No los ganan en la primera! No entiendo cómo ganan esta. ¿Pues este que hay que existir? ¿Qué es? Y a la luz y... ¿No sabes lo que es? ¡Una zorra! Miranda ha ganado por tres años seguidos. Y tú, con tus poderes... ¡Ay, que no tengo poderes! Podrías cambiar todo. Me gustan muy bien, chicos. ¿Qué dejas de seguirme, Lucía? Te voy a sacar una orden de alejamiento. Mira, es muy común en las pelis o en los cómics de superhéroes. El héroe siempre rehúsa aceptar su destino, pero al final termina aceptándolo. ¿Y cómo soy estatua de superhéroes? ¿Qué dices? ¡Me encantan! Aventura, acción, mujeres empoderadas con trajes espectaculares, hombres divinos con cuerpazo. Es más, quizás tú seas mutante o algo así. No tengo superpoderes. Y si los tuviera, no les gustaría para ser trampa en la salsa. Además, lo que pasó debió haber sido una alucinación grupal, yo qué sé. Ajá, estás aceptando que pasó algo raro. ¡Wow! O sea, ¡ay, no sé, déjame en paz! Puedes confiar en mí. Yo no le he contado a nadie de tus superpoderes. ¿Cómo es eso de que tienes superpoderes? Pero es solo a él que es tu mejor amigo. ¡Ay! Detuviste el tiempo cuando sacó la pistola. Antes de eso lo retrocedió. ¿Quién va a largarse de mi cuarto? ¿Y cómo sabes que no fuiste tú y sino a ella? Porque hay cosas que no recuerdo. Saltos, vacíos y cosas que pasaban mientras yo no me daba cuenta. Además, cuando ella me tocó, yo volví a estar en conciencia. Interesante. Pueden quedarse si es que no van a ser bulla, porque tengo muchas cosas que hacer. Sí, esta mañana se me acercó y me contestó toditas las cosas que yo tenía pensado sin que yo le dijera nada. Está bien, está bien. Yo también siento que están pasando cosas raras, pero lo que sea que es, viene y va. Yo no lo puedo controlar. Esta mañana pasó porque te estresaste con lo del Face. Y obviamente el día del asalto estabas muy estresada. Lo de todo en el estrés. Y si los tocas, los envuelves con tu superpoder. A lo X-Men. Te dije que eras una mutante. No, no quiero ser más rara de lo que ya soy. Nada de rara. Tienes lo que todos hemos soñado. Superpoderes. Pues te los regalo. Nada de eso. Es tu responsabilidad. Y con una gran responsabilidad viene un gran superpoder. Es al revés. Ay, el orden de los factores no al tiene el resultado. Ay, miren. Si ustedes sean unos frikis de la ciencia ficción, no les da la razón. Lo mejor es dejar la pasarilla. Ay, ¿cómo puede ser tan resignada? Necesitamos saber cómo funciona. No, si tiene que volver a pasar, pasará. Yo no pienso hacer nada. No podemos dejar a la suerte las cosas. Seremos como los tres mosqueteros. Tú, Robin, y además te ayudaremos a resolver... Es cierto, es de los tres. ¿Qué hacen? Gracias por sintonizarnos. Si te gustó, suscríbete para que puedas ver todos los videos que subamos. Y déjanos tus comentarios. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.